Adios, ayo, chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro da Yume Hermana, ¿cómo estás el día de hoy? Feliz lunes, feliz inicio de semana, yo sé que a nadie le gusta el lunes Pero mira, aquí estoy yo para hacerte más ligero este día, con todo el chisme de lo que sucedió durante el fin de semana Dentro del mundo del K-Pop, y agárrate comadre, porque tenemos harta chisme de que si una reportera aquí en los México Trato mal a un grupo de K-Pop que vino a promocionar a México Te voy a estar hablando acerca de los datos que reveló CircleChart, acerca de las ventas que tuvieron las agencias Durante la primera mitad de este 2022, te voy a estar hablando de Nayeon Te voy a hablar también acerca de la aparición de Chen en un evento público Porque asistió a un evento realizado en Londres recientemente Y vamos a estar hablando de todas estas cosas que sucedieron en el mundo de los internets y del K-Pop Así que si tú te quieres enterar de todo esto, quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Hermana, y si te sale algún anuncio en este video, no lo quites, déjalo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Y hermana, me das de tragar porque últimamente... Ay, no hombre, no Antes de comenzar con este video, te voy a dar un comercial así chiquitito No lo quites Si tú eres de Querétaro, recuerda que tenemos una cita Este fin de semana, el día 16 y 17 de julio Allá en los Querétaro, porque mis comadres de Kampnan K-Pop Café me invitaron a la reinauguración A la reapertura de su cafetería allá en el centro de los Querétaro Así que ahí vamos a estar echando la party loca, se va a armar el cumbión coreano Date tu vuelta por allá, el horario de atención va a ser desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche 16 y 17 de julio, o sea, este fin de semana que ya viene Nos vemos allá en los Querétaro, no me hagan la gatada por favor Va a haber mucha influencer invitada y no quiero yo quedar como la más peor allá Por favor, si tú eres de los Querétaro, date tu vuelta, me vas a saber, nos saludamos Echamos el cafecito, echamos el chisma en viva La entrada no tiene costo, únicamente pues pagan lo que consuman dentro de la cafetería Pues mira, te cuento que hay un grupo llamado T1419 Que es un grupo masculino de K-Pop relativamente nuevo Porque debutó por allá del 2021 Han estado bastante activos dentro del mundo del K-Pop Han lanzado covers Pero principalmente se han distinguido por hacer algunos covers de algunas canciones en español Y porque es un más reciente lanzamiento que se llama El Sol se va a pagar Es un lanzamiento que también tiene una versión en español Y que justamente gracias a este lanzamiento Es que la agencia de este grupo decidió mandarlos de este lado del charco A promocionar a los Mexicos Pues resulta que llegan a los Mexicos Ya sabes que el trayecto de Corea para México para empezar es como de 14 horas O sea, es larguísimo Y luego además el clima, la altitud, la comida, el viaje Pues es muy diferente Ahí en las Asias La altitud y el clima es muy diferente a los Mexicos Tienen una agenda llena de actividades Gira con medios Y resulta que hay un medio de comunicación aquí en los Mexicos Que mira, para qué mencionamos el nombre Seguramente ustedes ya lo saben Pero es un medio de comunicación que carece de mucha credibilidad Así que tú digas Uy, qué bárbaro, qué serias son Pues la verdad es que no Los T14-19 tenían una entrevista con este medio de comunicación Pero en medio de la entrevista te digo que uno de los integrantes Llamado Zero se empezó a sentir mal Por todo esto del cambio de clima Porque estaba muy cansado Y la persona que los estaba entrevistando Que era una señora que aparentemente tiene un cargo muy importante Dentro de ese medio de comunicación Nada empática la señora Uy, empezó a hacer su faramayo y media Ay no, atacadísima De que por qué se sale Que tiene que estar acá Que yo tengo que hacer mi entrevista Que si no me lo van a cortar Todos tus amigos coreanos ya están desesperados En cualquier momento me cortan La señora montada en su burro De que ella quería seguir con su en vivo Y con su entrevista Aunque uno de los integrantes se sintiera mal No lo expresó de esa manera verbalmente Pero su actitud dio a demostrar Que no sintió nada de empatía A pesar de que el staff del grupo Le dijo que uno de los integrantes se sentía mal Deja tú que la señora se haya enojado Deja tú que ella quería seguir con su entrevista Porque bueno, al final de cuentas Ella tiene que sacar la entrevista Es su trabajo Eso no es lo que ofendió al fandom Lo que ofendió al fandom Es la actitud Con la cual la señora Estaba exigiendo seguir con su entrevista Y además lanzó un comentario En plena transmisión en vivo Que hace referencia A la apariencia física De los integrantes Porque en el live Se escucha perfectamente Cuando dice Que no importa Que tiene que seguir Porque si no le van a cortar el live Y la van a cortar Y ya no va a poder hacer su entrevista Aunque los siete que estén ahí De todos modos Los siete que están ahí Son los más guapos Todos tus amigos coreanos Ya están desesperados En cualquier momento me cortan Antes de que me corten Prefiero Aunque estén siete Empezar ¿Vale? Porque más los siete que están ahí Son los guapos Claro, todo esto Enardeció las redes sociales Aunque Desafortunadamente Por el tamaño del fandom No ha tomado la relevancia necesaria Y no se ha hecho tanto ruido Por lo cual Este medio de comunicación Y esta persona involucrada No han dicho nada Acerca de toda esta situación Pero quienes si dijeron algo Fue el fandom Porque a pesar de que se trata De un fandom pequeño El fandom lo hizo tendencia A través de las redes sociales Y están exigiendo A este medio de comunicación Y a esta persona Que se disculpen Por la actitud de la reportera Y por los comentarios Que lanzó En contra de uno de los integrantes Por haber insinuado Con un comentario Que uno de los integrantes No era atractivo Y esta no es la primera vez Que sucede en Latinoamérica Que algún reportero Algún conductor O alguien del mundo Del entretenimiento Lanza comentarios ofensivos En contra de la apariencia física De los integrantes De los grupos de K-pop Evidentemente Cada persona Tiene sus gustos Y preferencias Pero Eso no te da el derecho De juzgar O de lanzar comentarios ofensivos Acerca de la apariencia física De alguien No importa que sea Idol de K-pop O no idol de K-pop No Porque a ti no te gustaría Que te hicieran eso Ahora Por otro lado El fandom Ha estado haciendo tendencia A todo esto Pero te digo Que el medio de comunicación Y la persona involucrada No han mencionado Nada de esta situación Lo que si Este medio de comunicación mexicano Luego de que sucedió esto No tuvieron la delicadeza De bajar el live De sus redes sociales Lo dejaron ahí Y si ustedes lo van a buscar Van a poder ver El momento exacto De la señora Se pone muy altanera Se monta en su burro Y ella que no Es que eso es lo que molesta Fíjate tú que Se entiende que tiene que hacer su trabajo Se entiende que A cada reportero O a cada medio de comunicación Les dan cierto tiempo Para entrevistar A un grupo A un artista Y tienen que aprovechar Al máximo ese tiempo Pero hay formas Hay formas de decir Oigan Saben que Si uno de los integrantes No se siente bien Bueno Que salga a tomar aire Denle algo Para que se recupere Y en lo que regresa Si puede regresar Yo trabajo Con los demás integrantes Que están Sacamos la entrevista Y si se puede integrar A la entrevista Que se integre Y si no No pasa nada Lo primordial Es que se mejore Que se sienta bien Pero no Esta persona Que no Que no se que Tus amigos coreanos Ya están esperando Uy no Se ve que el staff Del grupo estaba Pero Hermana Incomodísimo Porque no saben Ni que contestar Y luego además Los integrantes del grupo Que están en la parte De atrás En el fondo Pues como ellos No hablan español Porque una cosa Es cantar en español Y otra cosa Es hablar Y entender español Y entonces Los integrantes De T1419 Están en el fondo Re incomodísimos Como Diciendo Que está pasando Porque esta persona Está gritando Porque nos está poniendo Porque se siente Una tensión En el ambiente Que es Queremos saber Que es lo que está pasando Pero no entendemos Lo que está diciendo Al final de cuentas Esta reportera Sigue con su Entrevista Lo que ha molestado Al fandom Te digo Que es la actitud De las personas No saberse comunicar De una manera adecuada No saber resolver Un problema De una manera adecuada Y ser empáticos Con la situación Y más Cuando sabes Que son Un grupo Que para empezar No entienden El idioma Que tú estás hablando No entienden Si tú te enojas No te van a entender Porque ellos No hablan español Segunda Como seres humanos Debemos ser empáticos Si ves que uno de los integrantes No se está sintiendo bien Pues que se tome su tiempo Que se mejore Si tienes a los demás integrantes Con los que puedes trabajar Adelante Trabaja con los demás Pero no haces Faramagi Media En la que adoptas Una Una actitud A la defensiva Enojado Y luego además Lanzas comentarios Despectivos En contra De los integrantes En contra del artista En contra del talento Que está allá Esperando a que la entrevistes Por ahí también vi comentarios En Twitter De algunas fans Del grupo Que se estaban quejando Porque había otras fans Que estaban yendo A molestar al grupo Al hotel Los estaban esperando afuera Y como que los estaban Poniendo un poco Incomodos Cuando me enteré De todo esto Y cuando vi el video Si dije Wow No mames Y entonces Lo primero que se me vino A mi a la mente Fue claro Con razón Otras agencias De K-pop Se la piensan mucho Para atraer a sus artistas A Latinoamérica No únicamente a México Porque se sabe que La farándula Los medios de comunicación De este lado del mundo Tienen esa actitud En la que todo Lo quieren sacar de contexto Realmente los idols Y los grupos de K-pop Vienen a Latinoamérica A promocionar Porque tienen una base De fans Que ya los respaldan Ahora Señoras agencias De K-pop Allí en las Coreas Yo sé que la agencia De T-14-19 Es una agencia pequeñita Pero oigan Al staff del grupo No le cuesta nada Echarse una leidita A ver como están Los medios de comunicación En los México O a los países A los que van a ir Échense una leidita Más o menos Para que entiendan Como funciona Porque mira No va a ser La primera ni la última vez Que va a suceder Este tipo de cosas Porque así Se manejan Los medios de comunicación Ya ven lo que pasó Cuando vino Super Junior Hace un par de años atrás Que fueron a promocionar A Televisión Mexicana Y resulta que En un programa Se desuquearon Al Shiguan Y les estaban haciendo Preguntas Con temas sexuales Que pusieron incomodos A los integrantes O ya ven lo que sucedió En el Music Bank Del que 2015 2014 Cuando fue señor productor Que los integrantes De Exo Les aventaron Y brazos A medio concierto Hasta fuimos Noticia nacional En Corea Las fanáticas mexicanas Por locas Cochinas Enfermas De andar Aventando La Integrantes Oye Es que también Hay que bajarle Nosotras Las latinas Somos muy fogosas Muy calientes Muy cachondas Y todo lo que quieras Pero mira Hay niveles Hay un Hay un limite Ay no hombre No Estoy de perrada yo Ojalá Y los integrantes De T14 y 19 No se lleven Una mala imagen De los mexicos Hermanos Les prometo Ahora Me pregunto yo ¿Por qué no me invitaron A mi? Yo vi que Los T14 y 19 Anduvieron vaciando Por todos los medios De comunicación Invitaron por ahí A muchas influencers A conocerlos Y yo Oye y pasando A otro tema Pues resulta Que durante el fin De semana Billboard Dio a conocer Los puestos Que ocuparon Los artistas De K-pop En sus listas Más importantes De música Y resulta Que Nayeon Se convierte En la primera Artista femenina De K-pop Que logra Ascender A un puesto Bastante alto Dentro del Hot 100 De Billboard Y es que Billboard Reveló Este fin de semana Que Nayeon Esta semana Logró escalar Al número 5 De la lista Hot 100 De Billboard Que es la lista Más importante Que mide Los lanzamientos Que mide Las canciones Que se están pidiendo Y que se están Reproduciendo Mucho en Estados Unidos Con esto te digo Que Nayeon Es la primera Artista femenina Que logra Tal hazaña Y además También Se convierte En el segundo Acto de K-pop Femenino En lograr estar En el top 10 De la lista Más importante De los Billboard Por otro lado También la Nayeon Este fin de semana Ganó Su primer premio En programas musicales Con pop Que la verdad Es una muy buena Canción de verano No sé por qué No se le está Apoyando Como se debería De estar apoyando A nivel general Porque pop Es una muy buena Canción de los veranos Trae como toda Esta onda veraniega Debe ser muy sincero Que el video musical No me gusta tanto Pero El mini álbum Si El mini álbum Está muy rico Para escucharla Mientras estás montada En la bicicleta Haciendo los grandes ejercicios Hermana ¿Qué crees? Pues Chen Papacito precioso Ya hizo su primera aparición En público Para los fanáticos Porque resulta Que Chen Ya tiene como Varias semanas Que salió Del servicio militar Y de hecho Ya ha estado trabajando En el mundo de la música Porque Se reveló Que estaba trabajando Para el Zoom track De un drama Allá en Corea Pero no había hecho Ningún tipo de aparición En público No había hecho Ninguna reunión Con sus fanáticos Con Exol Nada Se había mantenido Allá En su papel de papá Y trabajando Él Concentrado Alejado de todo El tumulto Y alejado de toda La controversia Porque ya ven que Chen pues no está Muy alejado De la controversia Desde que se anunció Su matrimonio Y la llegada De su primer baby Pues resulta Que este fin de semana Se celebró El Hallupop Fest Allá en Londres Y dentro de la line up Dentro de la línea Principales de invitados Estaba Chen Que interpretó Varios de sus grandes éxitos De sus lanzamientos Que tiene en solitario Y también interpretó Las canciones Que ha cantado Para los Zoom tracks De dramas Como por ejemplo El tema que tuvo Para It's OK No To Be OK El tema que tuvo Para Descendants Of The Sun El fandom Está muy contento De esta primera aparición De Chen Porque te digo Que es la primera vez Que se reúne Con el fandom Desde que se anunció Que iba a ingresar Al servicio militar Hace dos años ya Y luego además Porque con esto Cobran más fuerza Los rumores De que supuestamente Chen Está preparando Un full álbum Para lanzarlo próximamente También cobran fuerza Los rumores De que EXO Está preparando algo Aunque mi comadre SM2GM No ha mencionado Nada de esta situación Ni de El trabajo de Chen Ni lo que está haciendo Chen Ni tampoco lo que está Haciendo EXO Pero Hay fuertes rumores Dentro de la industria Del K-Pop A varios expertos En el K-Pop Han mencionado Que SM2GM Podría tener Un as bajo la manga Y hacer algún lanzamiento De EXO Durante finales De este año Porque no hemos tenido Promociones Del grupo completo Y ya para terminar Con este video Tenemos que hablar Acerca Del informe Que reveló Gaon Chart Que ahora ya no se llama Gaon Que ahora ya se llama Circle Chart Múltiples personalidades Pues ahora la Gaon Ya no es Gaon Que ahora ya se llama Circle Ay luego yo ser tan bruta Para aprenderme los nombres Pues bueno Circle Chart Dio a conocer su informe De las ventas Que tuvieron las agencias De K-Pop Durante la primera mitad De 2022 Y te vas a ir Para atrás Miedo Agárrate la peluca Porque ni te imaginas Que agencia Este en el último lugar La que menos Te imaginarías Yo cuando lo le dije ¿Qué? Ay hermana Casi me da algo En primer lugar Y con mucha ventaja Se lo lleva High B Levels Porque durante La primera mitad De este año Vendió Más de 11 millones De copias físicas De los lanzamientos De los grupos Que están bajo La etiqueta de High B Siendo el lanzamiento De BTS El más poderoso El que más ventas Registró Porque el lanzamiento De Proof Todavía se registró Dentro de la primera mitad De 2022 Pero también lanzamientos Como el de Seventeen Como el de TXT Y el lanzamiento De Lee Serafin Contribuyeron mucho A que la agencia Alcanzara estas cifras Ahora Ahora Los expertos Del negocio Del K-Pop Y Gaon Chart Hicieron como una proyección De lo que le espera A High B Corporation Para lo que resta El año Y Lee Serafin Se perfila como El grupo Que va a ayudar Muchísimo a la agencia Porque a pesar De que es un grupo novato Vendió bastante Durante su primera semana De estreno Y luego ha acumulado Bastantes ventas En segundo lugar Tenemos a la legendaria S.M.T.G.M. Con más de Siete millones De copias físicas Vendidas Durante la primera mitad De este año Siendo el lanzamiento De NCT De Tayon Y de Red Velvet Los que contribuyeron A que la agencia Lograra estas cifras Cuanto a S.M.T.G.M. Gaon Hizo algunas anotaciones Y reconoció La influencia Que está teniendo Super Junior Porque a pesar De que han pasado Tantísimos años De su debut Super Junior Sigue siendo Uno de los grupos Más fuertes De S.M.T.G.M. En cuanto a Ventas físicas Y en cuanto a Reproducciones E influencia Super Junior No se queda atrás Porque Super Junior Sigue demostrando Que es un grupo Que conforme avanza El tiempo Se siguen reinventando Y para ellos El tiempo no pasa Porque siguen Teniendo la misma Energía Y el mismo impacto Entonces Para lo que resta Del año Gaon perfila A S.M.T.G.M. Con una muy buena temporada Porque Se viene el lanzamiento De Super Junior Se viene el lanzamiento De Girls Generation Porque su quinceado Aniversario Hay fuertes rumores De que S.M.T.G.M. Tiene un as bajo la manga Con Exo O con N.C.T. Y porque además Se hizo recientemente El lanzamiento De S.P.A. Con Girls Que ha roto récords Porque se convirtió Hasta el momento En el grupo De K-Pop femenino Más vendido En preórdenes Porque superó El millón Seiscientas mil copias Estas ventas Se van a incluir En el segundo informe De Gaon Para lo que resta De el 2022 En tercer lugar Está la J.Y.P. En Chiquemmen Con más de 3 millones De ventas Casi 4 millones De álbumes físicos Vendidos Siendo el lanzamiento De Strike Kids El que contribuyó En su mayoría A que la agencia Alcanzara esta cifra Gaon también perfila A J.Y.P. En Chiquemmen Con un incremento De sus ventas Para lo que resta Del año En cuarto lugar Te imaginarías tú Que estuviera Algunas De las Big 3 Pues no Está la Starship Figúrate La Starship Con un millón Seiscientas mil Copias vendidas Un poquito más Del millón Seiscientas mil Copias vendidas Y estas ventas Principalmente Fueron por el lanzamiento Por el debut De las A.Y.P. Gaon reconoció El impacto Que tuvo el lanzamiento De A.Y.P. Porque colocó Nuevamente A Starship En el radar De las ventas Físicas de álbum Y en el quinto lugar Ay no hombre no La YG Entertainment Pero esto le pasa Por aferrada bruta Ay no hombre no Vendió Un millón Ciento catorce Mil copias De álbum Y estas ventas Principalmente Fueron registradas Por el lanzamiento De Treasure También contribuyeron Los lanzamientos De otros grupos Como Icon Y como Winer Pero en su mayoría Son ventas Por el lanzamiento De Treasure Y es que Si nos vamos a hacer Una remembranza De toda esta Primer mitad De 2022 Sobre YG Entertainment No tenemos lanzamientos Tenemos el lanzamiento De Icon Tenemos el lanzamiento De Winer Tenemos el lanzamiento De Treasure Tenemos el lanzamiento De Big Bang Pero el lanzamiento De Big Bang No tuvo lanzamiento físico Entonces YG Entertainment No estuvo produciendo música Pero sentimos que YG Entertainment Estuvo vendiendo muchas cosas Porque nos saturó De mercancía Pero en cuanto A lanzamientos musicales No tiene nada Y Ca... Yo... Muda que ve Muda que digo Como la defiendo Con razones tan urgidas De hacer ruido Y que no se vayan de picada Las acciones de la agencia Ahora Gaon perfila Una muy buena Segunda mitad Del año Para YG Entertainment Porque ya se anunció Que viene el lanzamiento De Blackpink Y el lanzamiento De Blackpink Va a ser un faro De luz Para la segunda mitad Del año En cuanto a A ventas de álbumes físicos Para la YG Pero Que tanto puede ayudar Siendo objetivos Saben que yo soy Super Blink y todo Pero También chingada YG Entertainment No le puedes cargar Toda la mano A mis comadres De Blackpink Porque siendo muy objetivas Cuanto se para De los dos primeros lugares A YG Hy-Vee con 11 millones Y SM con 7 millones Y la YG con 1 millón 114 mil Del primer lugar La separan 10 millones Y del segundo lugar 6 millones Ni de pedo Acuérdense que estamos hablando De ventas de álbumes No estamos hablando De ingresos De cuantas ganancias Están teniendo las agencias Porque seguramente Si nos ponemos a hablar De ganancias Vamos a ver Modificada esta Esta lista Porque Pues La YG Entertainment Si algo nos ha retacado Es mercancía Pero Pero de todos modos Porque De Blackpink Que tuvieron El La sesión de agradecimientos Pero eso entra Porque eso se vendió En diciembre del año pasado Eso ya no entró En este De Blackpink Que tuvimos O sea Tuvimos Lightsticks De sus grupos El lanzamiento De la Lightstick De Treasure Estoy acordándome Las muñecas Son del año pasado Bueno El vinil Pudiera ser El vinil de Elisa Pero el vinil de Elisa Caída En los ingresos De la agencia E Chingada Es que le está Pues tomando en cuenta Que las otras agencias Ya están bien aventajadas Y más Los lanzamientos Que vayan a hacer Esas otras agencias Van a aventajar Más A una La YG No va a ser Un muy buen año De ventas De álbumes Para la YG Pero es que también Como Si no ha lanzado Nada Ay no Por eso no quería Ya hablar de esto Porque me iba a enojar Muchísimo Porque Teniendo a un perro Grupo de K-Pop Femenino Que te puede vender Millones Hasta cuando Vamos a tener Un lanzamiento Y a tanto Y a tanto Porque el fandom Está Friega y muele Friega y muele Porque si no De que sirve Que tienen a dos Seals metidas ahí Pero no se hace Ninguna de las dos De que sirve De que tienen A un perro grupo Que bien ya pudo Haber lanzado Un mini álbum Y estar preparando Un álbum completo O haber lanzado Dos singles Enero o febrero Un single en enero Un single en marzo Pon tu Y ya nos hubiera Lanzado un mini álbum De verano Y un álbum completo A final de año Y mira Así vendes Como pan caliente Ay chinga La vieja Ay no Ay Estoy bien perrada ya Córtenme el video Señor productor Porque se me va a saltar Una vena ahorita Ay Y pues nada comadre Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Mucho Aquí abajo En los comentarios Déjame lo que tu opinas Acerca de estas noticias La pregunta de este video Va a ser Si tu fueras un reportero Y te tocara entrevistar A tu grupo favorito De Kpop Que le preguntarías Algo que nadie Les haya preguntado Aquí abajo En los comentarios Déjenme sus preguntas Y las mas sabrosas Las mas chingonas Van a estar saliendo En el próximo video Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye No olviden suscribirse Jotas Y nos vemos en Querétara